Pimpos amargos, ojos cansados, amores olvidados Huellas en el alma, caminos bloqueados Me siento olvidado y trato de buscar mi pleno Comprender que hoy no es ayer Y no logro comprender Me siento más humano Me siento más humano Me siento más humano Me siento más humano Miedo a perderte, buscarte y no hallarte Tremor a quedar solo A veces quisiera vivir como siento Y ni yo me comprendo Y así en el medio quedo yo Sin saber a dónde estoy Pero si a mi lado estás Me siento más humano Me siento más humano Me siento más humano Y al final todo es igual Las sombras siempre estarán Y te volveré a encontrar Y así en el medio quedo yo 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 Gracias por ver el video.